Y en este sentido decirles que abordamos diferentes cuestiones, el presidente de Valencia Club de Fútbol aprovechó para transmitirme una explicación y para contarme la situación del proyecto del nuevo campo de fútbol, la situación también de las actuales instalaciones y tuvimos en este sentido un diálogo positivo, sin ningún compromiso, sin ningún acuerdo cerrado, pero sí pudimos transmitirle nuestra voluntad sincera de restablecer una línea de diálogo permanente y nuestra voluntad sincera también como organización política en todas las instituciones donde tenemos representación de potenciarle y dar al Valencia Club de Fútbol el mayor apoyo posible en su actividad deportiva y en su actividad social. Si ustedes me preguntan sobre acuerdos concretos, sobre los proyectos urbanísticos en marcha, no hubo ninguno.